...sobre ustedes, ¿están preparados? ¡Uno, dos, ahora! ¡Recibe! Ahí está la opción, ahí está la opción, ahí está la opción, ahí está la opción. Cambiadores de destino, cambiadores de destino, cambiadores de destino. ¡Recibe! Ahí está la opción, ahí está la opción. Me meto en tu casa, hago cambios, rompo maldiciones. ¡Oh, Espíritu de Dios! Grandes cosas vienen para ti, mi niña. Grandes cosas vienen para ti. Grandes cosas vienen para ti, mi niña. Grandes cosas vienen para ti. Lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Abasana, catarabasaya. Hay una opción de Dios. Cosas nuevas para tu casa. Cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Dice el Señor, la oración llegó a mi trono. Te voy a poner tu hijo humillado delante del rey. ¡Ay, yo siento a Dios! ¡Eba, sabacá, le va! ¡Yo siento la gloria de Dios! Y me vuelves más. Dios me dijo, ven acá. Dios me dijo, libera. ¡Ay, ay, ay, ay! Dios me dijo, libera. Dios me dijo, libera. Se puede ver. Porque hay un espíritu. Abasanda, guía. Que no quiere que ella me sirva. Ella quiere servirme. Pero hay un espíritu. Abasanda, la bacalla. Hay una santería cubana. Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Hay una santería cubana, una atadura que se va a romper. Levanta tu mano. Se va a romper hoy. Habla todo espíritu de santería. Habla toda brujería. Habla todo trabajo. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Prepárate, iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Agarra la mano que esté a su lado y levántesela. 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 Unción de Dios. Unción. Unción de Dios. Te veo predicando la palabra. Dios mío, ¿qué es esto? Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Una unción de liberación poderosa. Tu gloria está en este lugar. Dios te da autoridad en este territorio. Y Dios va a ensanchar tu ministerio. Al norte, al sur, al este y al oeste. Recibe. Levántame la mano. Levantame la mano. Hay espíritus que van a salir de los cuerpos ahora. Se vuelve y me vuelve en paz. No lo baje, no lo baje. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me vuelve en paz. Se mueve y me vuelve en paz. Hay un milagro de Dios. Se mueve y me vuelve en paz. Toda la bendición. Toda la bendición se quebranta. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me vuelve en paz. Se mueve y me vuelve en paz. De drama, de drama, de brujería. De brujería. Cuento tres. Y los espíritus salen. Uno, dos, tres. Ahora. Fuera, fuera. Suben y salen. 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 Rapa, canta más santa. La iglesia intercede. La iglesia en la lengua. La iglesia se activa. Hay maldiciones. El gigante cae. El gigante cae. El gigante cae. Algo está pasando. El gigante cae. Algo está pasando. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ese grupo de jóvenes que están ahí en Guatemala, levanten la mano. Ustedes mismos, levanten la mano alto. La unción de Dios comienza a tocarlo ahora. La unción de Dios comienza a tocarlo ahora. ¿Dónde está el que quiere ser tocado? Allí hay libertad. Algo está pasando. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. ¿Dónde está el que quiere fuego? Allí hay libertad. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo. Algo está pasando. Algo está pasando. Todos los cielos se están abriendo. Todos los días y hasta el fin. Todos los días y hasta el fin. Dice el Señor. Ahí está la opción, hay una opción Súbelo, 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 dale para arriba, dale para arriba Allí hay libertad, algo está pasando Los cielos están abriendo, ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad, no hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad Allí hay libertad, algo está pasando Los cielos están abriendo, ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad, no hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad Allí hay libertad, algo está pasando Los cielos están abriendo, ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad, no hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Los cielos están abriendo, ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad, no hay enfermedad No hay cautividad, no hay cautividad No hay enfermedad